El primer domingo del año 2022, el personal de salud de Managua se desplegó para atender a los miles de habitantes de este barrio que pertenece al Distrito 6. Es admirable, es de admirarlo, en vez de estar descansando, andan esforzándose por la ciudadanía y eso es de aplaudirlo, pues yo lo felicito a todos. El personal tiene la tarea de persuadir a los ciudadanos que aún no quieren aplicarse las vacunas anti-COVID. Bueno, es bastante importante porque ahora en todos los trabajos hay algo muy importante que lo están pidiendo y algo también importante para nosotros porque nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo y también protegemos a las demás personas, a toda nuestra familia. El trabajo es atender a los habitantes de las más de 2.432 viviendas. Los niños de 2 a 11 años con la Soberana, los niños de 12 a 17 años con Abdalá y las personas mayores de 30 años pues con la Sputnilay o AstraZeneca, siempre con las embarazadas, las puérperas y las lactantes hasta seis meses con la aplicación de la Pfizer. Nosotros continuamos cada día con el trabajo que se nos encomienda, siempre pues nuestro modelo de salud familiar y comunitario, continuamos con las visitas en la comunidad, llevando los servicios de salud hacia la población. Recomendaron seguir aplicando las medidas de seguridad para evitar la propagación de la contagiosa enfermedad. Les informó Oscar Morales.